Hermanos Gui, materiales de construcción, con 40 años en el sector. Estamos en carretera de Alicante, kilómetro 1,5 de Castalla, donde encontrarás todo tipo de materiales para la construcción o rehabilitación de tu vivienda. Hermanos Gui, materiales de construcción. Hermanos Gui, materiales de construcción. Hermanos Gui, materiales de construcción. Enfelizate es una happy shop en la que nos encanta regalar y que te autorregales. Con más de 200 marcas a tu disposición desde hace 6 años, encuentras artículos para todas las edades. Decoración, regalo, puericultura, moda… En nuestra Concept Store te esperan marcas como Mr. Wonderful, Lucia B, The Singular Olivia, Minueto o Compañía Fantástica. Abierto de lunes a sábado. Te esperamos en Pared del Real 8 en O'Neill. Y también en nuestra web www.enfelizate.com Nuevas tendencias, nuevas marcas, nuevas colecciones, nuevas joyas y relojes. Todo es nuevo en Joyería Sancho, sí. Todo es nuevo en Joyería Sancho y en sus nuevas instalaciones. Nuevas instalaciones, sí. Visita sus nuevas instalaciones en Alcoy y te sorprenderán. Te estamos esperando. Te están esperando. También compramos su oro viejo. Ya sabes, los que a Sancho fueron, a Sancho volvieron. Hola, ¿qué tal? Bienvinguts, bienvingudes. Un día más al Mosaic del Escomarques. Yo aún sigo un poco estipaeta y le pido disculpas al mi primer convidado, Raúl Ferrer, que ya lo tengo conmigo. Y te he dicho, ay, que estoy un poco mal al teta. Pobreta. Paciencia. No te preocupes, no te preocupes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Rebidor de Cultura de O'Neill. Yo creo que ya lo conocemos todos, porque eres. Ya ves de la casa. Muy bien, la verdad que muy bien. Me encanta pasar por así siempre. Qué bien. La semana pasada vamos a quedar tú y yo, porque, claro, vas a venir a hablar de una prueba esportiva, pero, claro, nos queda hablar de un gran acte que es ese, bueno, ese inici, ¿no?, de ese centenario de Eusebio Sempere, que ya el tenemos ahí y que heu preparado muchas cosas. Sí, sí, la verdad que, bueno, ya arriba. El dilluns 3 de abril sería el, faría 100 años de Eusebio Sempere. Y, bueno, como sabeu, este año es el año, Eusebio Sempere, declarado por la Generalitat Valenciana, por la Conselleria. Y, bueno, ya estamos trabajando muchas cosas y, bueno, estamos trabajando de hace mucho tiempo, porque el proyecto que, del que hoy os hablaré un poco más, que es un proyecto que, especialmente, me hace mucha ilusión, y, porque Duc treballa mucho tiempo, ha costado casi año y medio llegar así, pero, bueno, ahí, pico, pala, pico, pala, y al final, llegar, ¿no?, y, bueno, muy bien, muy bien. Raúl, m'agradaria preguntarte, ¿qué crees que pensaría Eusebio, no?, si le dieran, va a declararse el año Eusebio Sempere. ¿Cómo valoraría él? Yo creo que estaría, como, muy content, ¿no?, pero también, como, el seu carácter un poco tímido, ¿no?, por lo que yo he podido leer y ver de él, ¿no?, de estos grandes actes, le haría estar un poco, como, sorpres, ¿no?, la emoción, ¿no?, esa de que valoren, al final, la teua obra, ¿no?, que es el que ella ha fet y el que ha aportado, haciendo un cambio en un momento determinado en la arte, ¿no?, yo creo que estaría muy emocionada, y más, en las cosas que están preparándose, ¿no?, con toda la ilusión, porque sí que es verdad que, bueno, hace unas semanas hablaba con una persona, le contaba un poco el proyecto, y esta persona le decía, ostras, si lo contéis así, todo el mundo os quedará encantado, ¿no?, porque es verdad que todos los que estamos trabajando en este año, en esta actividad, tenemos mucha devoción por la su figura, ¿no?, como artista, que eso es incuestionable, no podemos dudar de la su obra, es el que es, y la su mente tan revolucionaria para un momento determinado de la historia, y sobre todo por la su persona, yo creo que Eusebio siempre va a ser una persona muy generosa, muy generosa, sí. Conta'ns un poquet com era Eusebio Sempere y quién era, porque a lo mejor nosotros lo conocemos muy bien, pero la gente que nos está viendo desde casa, pues, le suena, ha visto alguna cosa, pero, ¿quién era Eusebio? Yo diría, el primer que voy a decir es que para mí era un geni, fantástico, ¿no?, porque tenía unas ideas, bueno, que yo creo que para el momento eran muy revolucionarias, algunas, ¿no?, algunas pensamientos, no únicamente la serigrafía que conocemos, pero también una persona que va a trabajar todos los estilos, ¿no?, un poco el realismo al principio, o cosas que la gente desconeece mucho. Com a artista, una persona también muy trabajadora, es decir, un artista para llegar al punto donde va a llegar Eusebio no es fruto de la casualidad, es fruto del trabajo, de dejar cosas enrere, de pasar una época en París como va a pasar, de ir a los Estados Unidos también gracias a Eusebio, de tener constancia, ¿no? También es verdad que, como todos los artistas que llegan a este nivel, siempre tenen años difíciles, ¿no?, en las seues cosas que pueden trobar. A París no había días más buenos, pero al final sí que va ser reconeguda el su trabajo hasta llegar a ser el Premio Príncipe de Asturias de las Artes, porque es un reconocimiento de un valor total, claro, es el máximo que puedes conseguir, pero sí. Y después yo creo que como persona era, bueno, como te decía abans, una persona generosa, una persona amable, ¿no?, y comprometida, siempre también, muy comprometida con su pueblo, es decir, con O'Nil. Durante un tiempo va haber como una sensación, ¿no?, de que Eusebio no estaba a O'Nil o que se en va a anar d'O'Nil, bueno, se en va a anar per motius que serien per poder crear la seua carrera, es decir, seguramente la seua carrera no hubiera sido la mateixa si hubiera estado viviendo a O'Nil, pero después él siempre, de alguna manera, tornava a O'Nil. De fet, va a tornar a morir, es decir, es un acte de voler al su pueblo, ¿no? En este año en el que estamos trabajando, queremos trabajar mucho esa parte, ¿no?, esa parte de Eusebio y O'Nil, y bueno, están creando cosas donde la gente del pueblo y la gente de fuera descubrirá cómo es su grado de implicación, ¿no?, porque nosotros sí que hemos encontrado algunos documentos donde hablan de cartas que hay con alcaldes para conseguir un poco la reconstrucción del palau, ¿no?, es decir, el palau ha pasado muchas fases y que sea, como el conocemos, que volverá a ser un poco como era antes de... bueno, va a ser un almacera, va a ser una carnicería, va a ser vivienda, va a ser muchas cosas. Es que la historia del palau es muy fuerte. Es que la historia del palau es muy fuerte. Y ahí va a ser un poco el que es va a implicar en que que tornara a ser el palau, ¿no?, porque son actes de generosidad. Y dedicaba tiempo a pensar en O'Nil y en cómo mejorarlo desde su punto de vista, también, claro. Sí, siempre venía, venía, anaba a la cova, que es una casa de campo, y era el su lugar, ¿no?, donde estar. Venía siempre que tenía unas vacaciones o eso, ¿no? L'altre día, bueno, a mi padre, cuando era más joven, le agradaba hacer videos y grababa cosas. Y estaba contándome una entrevista que le iba a hacer. Y estoy buscando la como voz por casa, porque voy a encontrarla, ¿no?, y le iba a hacer a la cova porque el camp de mis padres también está a prop de ahí, ¿no? Y hablaba de eso, ¿no? Era una persona que rebía a la gente, que podías hablar con ella, a pesar de un poco la complicidad también de los últimos años, de la seua malaltía, ¿no?, que, bueno, también para un artista, ver que no puedes tener las tevas capacitaciones al 100% cuando las necesites para el tu trabajo, pues toda esa parte, ¿no? También era poeta, también tenía poesía, no sé. Yo creo que está muy para descubrir y, bueno, lo que queremos es que este año todo el mundo del pueblo conoce, bueno, de fuera también, evidentemente, pero que la gente de Onil el conoce muy a fondo. ¿Tú crees que la gente de Onil el conoce, como, por ejemplo, el conoces tú? Sabemos que eres un gran apasionado de la figura de Sant Pere, pero que también estás investigando, que eso también te apropa más a la figura, ¿no? Pero ¿tú crees que la gente de Onil el conoce, tal cual el conoces tú o gente que está más propiedad? Yo creo que hay una parte que sí, que es una parte de la gente más mayor, ¿no? Porque claro, encara queden algunos amics de Onil que están vius, ¿no? Que son testimonio directo o la seua germana que también vive, encara, muy mayor. Pero después hay una generación que sí que está un poco desvinculada de la figura de Eusebio. Y sí que agradaría un poco, un poco, a tornar a a eso, ¿no? En el proyecto que que fem, en que iremos a hacer, volem que sea también un lloc muy didáctico, para que escoces en las escuelas puedan anular, ¿no? Es decir, tal volta pueden trabajar la geometría en este este espacio, veiendo estas cosas, porque así de alguna forma los más menús lo conocen, y bueno, yo qué sé, es que llegue a todo el mundo, porque espero que ellos queden más, es decir, la cultura en Onil tiene un valor incalculable porque tenemos mucha gente muy talentosa pero el máximo referente cultural es Eusebio Sempere y yo creo que también merece que la gente el conega para poder valorarlo. Claro, ¿cómo catalogarías Eusebio Sempere? Porque dices, era también poeta, era escultor, nos feía también esas serigrafías y esos cuadros espectaculares, tenemos frescos también, o sea, es que no sé cómo lo definirías tú. Pues como un artista, al final es un artista, un creador, ¿no? Un creador que no tenía mai prou, va a hacer también programas electrónicos, porque es que era un… ¿Va a hacer programas electrónicos también? Sí, sí, trabajaba algunas de sus obras trabajando en la llum, trabajaba el movimiento, ¿no?, de sus móbiles, que es espectacular, como han de… cuando le pegues, ¿no?, y cada momento puede semblar-te una cosa, ¿no? Yo, una vez, escribí un poema sobre Eusebio Sempere que decía algo de tu obra a una y de una a mil, ¿no?, porque, según como la mires, puede semblar-te una cosa a una otra, ¿no?, y los móbiles son espectaculars. Me recuerdo que vamos a estar también con la Reina Sofía, que le íbamos a hacer un homenaje, ¿eh? Y los móbiles, claro, venían y decían, no, no se puede tocar, no se puede tocar. Y, bueno, la gente que conocía un poco, ¿no?, que quedaba allí, pero allí estaba la seua neboda, Irene, y decía, buen tío, quería que se tocara, quiero decirte, porque son elementos que han de estar vios, ¿no? De hecho, creo que hace no nada también, hace un año o dos va haber también una representación de eso, en el Imam Kada del Coi, si no me equivoco, y sí que dejaban tocar, porque, claro, al final son obras que, sí, con cuidado, claro, se ha de respetar, pero es para experimentar, ¿no?, para que tú también visualizas eso. Sí, los móbiles son fantásticos, son fantásticos. Es el nuestro, bueno, el que tenemos así, también, al Centro Cultural, ¿no?, el homenaje a las niñas. Bueno, bueno, no ha podido funcionar como él, seguro que lo hubiera querido, ¿no?, porque se supone que ha de rodar, pero, bueno, el sistema y la ubicación parece que no es la más adecuada para que estiga rodando siempre, y siempre ha costado mucho, ha estado ubicado por muchas veces. Pero van a ver, ¿no? Sí, pero, veus, de veces hay gente que no sabe que esa obra es una obra de Eusebio Semper, es que tenemos ahí una cosa, que la valora gente de fuera que conoce un poco el arte más contemporáneo, y, no sé, lo que queremos es, pues, eso que es día, ¿no?, que llegue a todos para conocer y conocer una figura tan importante que se va a crear a UNIL. Para que llegue a todos, que es el que hemos creado y que lo presentaremos el próximo Dilluns. Sí. No sé si podemos hacer más spoilers, pero anticiparnos un poco, ¿no? Bueno, un poquito sí, sí, es eso que tengo así, que yo estoy encantado. Es que es un poco secret. Aleshores, lo ha dicho en plan, proyecto misterioso. Projecto misterioso. Espais Semperes. Espais Semperes. Espais Semperes. Bueno, ya os digo, hemos trabajado mucho para llegar a este momento. ¿Cuánto tiempo por tu alrededor de Espais Semperes, porque es un proyecto que ya está desarrollado? Ya te digo, año y medio o así, ¿eh? Año y medio, más o menos. Bueno, ahí sí que en privicia ese logo que se ha creado es espectacular. Es sencillo también, pero a la vez podemos analizar un poco también la obra de él, ¿no? Claro. Sí. El que volíamos, bueno, buscar un poco en esta... Es sencillo y impactante a la misma vez, ¿no? Tenemos el Semperes. Esa parte Semperes que es la seua signatura, ¿no? Que también es la que se ha utilizado al Centro Cultural, Eusebio Semperes. Y pensaban que España y Eusebio sonaba, ¿no? Con esta línea de líneas de geometría, utilizando un poco la idea de la serigrafía, que es algo que... Bueno, hay muchos tipos de obra, pero la serigrafía es un poco más el que nos llega. Y, bueno, yo creo que recue de una forma muy visual un poco todo. L'estil, ¿no? Porque sí, también el hecho de utilizar Semperes es porque el que será el espacio Semperes, no sabíamos si sala, ¿no? Pero vamos a estar ahí pegando y vueltas. Es un poco esa parte más realista, porque hay obras realistas, y la vinculación y Eusebio Semperes, ¿no? Porque sí que es verdad que, yo siempre lo digo, que al final nosotros podemos llover un poco más que otros que Eusebio era de Eusebio, ¿no? Y esa característica es nuestra, es así, está el pueblo. Es exclusivo. Y busquemos un poco eso, ¿no? Que la sala tenga, bueno, pues esas características de su relación con el pueblo. ¿Qué es lo que hemos preparado o qué prepararemos en esa sala? ¿Qué trobaremos? Pues es un, bueno, ya trobaremos alguna línea del tiempo, donde habla un poco de su evolución, al largo de su vida. Después hay obras que son propiedad de la Ayuntamiento, o hay algunos autorretrats de la parte más inicial, ¿no? De Eusebio, bueno, como todos va a tener unos principios. La su obra serigráfica. Tenemos unos panellos muy divulgativos, como decía antes, ¿no? Que son panellos que estarán en movimiento, porque también juegan un poco en la idea esa, ¿no? Van a estar en movimiento, también. Sí, podrás manejarlos así, ¿no? Que sea didáctica, que la gente disfrute, que aprenda, ¿no? Algunas cosas que tenemos, ¿no? Tenemos maquetas de obras nuevas que están por Alacant, o… Es un poco, eso. Después también destacar, vamos a destacar la parte del Batisteri, que es otra de las cosas que mucha gente desconeece. De hecho, me lo has comentado antes de la entrevista, y digo, ¿pero sos de él? Porque claro, cada uno tiene una visión de Eusebio Semperer distinta. Sí, sí. Porque también nos agradan unas cosas concretas de todo lo que ha hecho, ¿no? Pero claro, yo desconexía lo del Batisteri. Sí, pues está en la iglesia, cuando entras en la izquierda, está el Batisteri, que son unos frescos que hay en el sostre del Batisteri, que se los va a hacer ahí, ¿no? Durante periodos de tiempo que venía así y dedicaba a ir y a ir haciendo, ¿no? Y bueno, potenciar también un poco esa parte, ¿no? Después el gran proyecto, que ahí tenía un proyecto fantástico, bueno, entre tantos. Entre tantos. Que veremos allí un poco que era construir una iglesia, ¿no? Una iglesia, pero era una iglesia totalmente revolucionaria. Si ese proyecto hubiera podido durarse a terme, ¿no? Que yo creo que vendrían de todas las comarcas a hacer ahí las comuniones. Sí, seguramente. Porque como edificio es un edificio espectacular. Además, bueno, ya se verá un poco más, ¿no? Porque va a hacerse una reproducción de una maqueta, también. También la van a hacer ya hace unos años unos alumnos de arquitectura, van a trabajar sobre este proyecto. Están todos los planos, pues de todas las medidas está todo preparado. Pero bueno, supongo que por algún motivo que no conec no se podría hacer. Pero bueno. Igual era más moderna para la época. Igual era más moderna para la época, ¿no? Porque bueno, es así como una planta cuadrada, el altar estaría al mig. Era muy japonesa, ¿no? Sí, sí. Una estructura así como el japonés. Es un edificio que bueno, yo creo que no sé si tal vez alguna vez se podrá albraterme, pero... Ahí lo tenéis, ¿no? Ahí está. Ahí está el proyecto. De hecho, creo que es propiedad de... es vuestra, ¿no? Sí. Volem decir que si volguéreo, ahí te ponemos ya todo hecho. Contaos más cosas de lo que encontraríamos en Espai San Pérez. Sí, pues eso que decía también antes, porque la sala queremos abrirla un poco cuando esté abierta. Yo calculo que creo que en junio podré entender la acabada. Sí. Bueno, la empresa es Antra, que es una empresa que trabaja al marc y están acabando de ultimar la exposición que se inaugura también ahora a abril, creo que a final de abril, de los guerreras de Xi'an. Guerreras de Xi'an. Mira, es presenta hoy ya y ya la podemos ir a ver. Y después están acabando todo ese proyecto y comenzará el nuestro, ¿no? Porque es una empresa que también sabemos que nos va dar unas garantías de que la sala será una sala a la altura de la figura de Xi'an Pérez. Y que son expertos, ¿no? Claro. Son conocidos, eso. Sí, son conocidos. Y una cosa que nos vamos a decir también es que volíamos que fuera una sala muy didáctica, ¿no? Que puguem venir coles o los chicos de los coles que hacen excursiones, ¿no? Que el otro día van a estar al refugio o... Pues que uno de los llocs para visitar siga la sala Semperé. Que la gente de fuera puguem venir, ¿no? Pues practicar, ¿no? Anem a la sala y aprendem a eso y veem a eso. Y conocer de primera mano un poco la figura y, como siempre digo, la relación esa de vínculo con su pueblo, ¿no? El que estimaba mucho. Estimaba mucho. Y siempre que podía venía y damunt siempre aportaba proyectos, ¿no? Sí, sí, sí. Y el que hemos dicho, intentar mejorar también la vida en el pueblo. Se ha creado una comisión conmemorativa del año de Eusebio Semperé, que es una noticia que hemos sabido, ¿no? Sí. Bueno, nosotros sí que sabíamos que estaba trabajando en la comisión. L'Ajuntament d'Onil estará presente en la comisión, ¿no? Está el Ajuntament de Alacant, el Ajuntament d'Onil... Representantes también de universitats, creo que es una comisión de mucha gente. Sí, la Universitat de Alacant, València-Castelló, de diferentes áreas museográficas. Rosa María Castells era un poco la encargada de la dirección de todo. ¿Por qué se encarrega ella? ¿Por qué es la directora? Ella es la directora del MACA, del museo que era la asegurada, y el museo que... Per això parla de la seua generositat. El museo que va impulsar Alacant Eusebio Semperé, que es el museo de arte contemporáneo. Tota la seua obra, la seua obra privada, la va a donar al museo. Yo creo que es que eso es una acta de generositat total. També la va a donar Alacant, per la seua vinculación a Alacant, y porque yo creo que también va a ser muy conscient de que esa obra en Onil... Onil es una población que tiene recursos, es decir, somos una población de un nombre de habitantes. Sería muy difícil poder mantener todo esto en las condiciones que se debe mantener. Porque, claro, cuidar tantas obras no sé cuántas daría, ¿no?, pero cuidar tantas obras que estiguen bien. Claro. Sí, bueno, ahí el MACA es un museo que está adaptado por eso, tiene las seues sales para guardar obra y que estiguen en una conservación adecuada. Que es un poco también lo que vamos a trabajar así, pero una parte de... bueno, la sala, el espacio siempre estará ubicado al Palau. Es la última parte de abajo. Es la parte de abajo. Abans era, cuando yo era más jove que ahora, la biblioteca. La biblioteca municipal está ahí, pero también hay alguna parte que queremos hacer magasen para poder compartir obra. Porque, bueno, es que la su obra, claro, es que es muy extensa, muy extensa. Tenemos algunas cosas de retrats que él feía de personas que habían faltado y la familia les encarregaba un retrat, ¿no? Y, claro, toda esa parte más realista al final era como... volías hacer un retrat de alguna familia y lo demandabas ahí, ¿no? Esa parte también es muy desconocida, incluso para la gente del arte, ¿no? Yo entiendo que tal vez ahí no es que rebotjara esta parte de su vida, pero le agradaba más el arte contemporáneo, ¿no? Pero bueno, todo eso, queremos que estigua ahí y queremos que... hay cosas que van cambiando, colaboraremos con Rosa, ¿no? Claro. Que tenemos una relación muy cordial, pero tanto como hacemos la Bienal de Eusebio y Eusebio, que es otra de las cosas importantes, ¿no? Que iba a impulsar que esa Bienal continuara. De hecho, en Víspera ahí aparecen obras que se van presentar en la última Bienal, si no me equivoco. De hecho, bueno, es muy curioso porque en la Bienal el primer premio era Metálico y el segundo premio era una obra de él. Y mucha gente quería ser el segundo. Claro, está muy bien el Económico, pero yo quiero una obra. Porque quería una obra de Eusebio. Yo también quiero una, ¿eh? Me la demandaré para nada. Sí, bueno, yo te las recomiendo. Yo tengo algunas y me encanta mirarlas. Sí. Qué guay. Sí, que yo soy muy fan. Tú eres muy fan de veras. Muy fan de veras. A més, algún día hablaremos también de la su vida personal, que también, ¿eh? Bueno... Fantástica. Y bueno... Bueno... Dona para un programa, también. Sí, dona para un programa. Operadores, ¿eh? Yo investigaré algunas cosas y si quieres un día se senten así en plan un poquito salsa rosa. Sí, sí. Un poquito programita cotilleo. Y parlem también de la su vida personal, que también era muy apasionante. Sí, muy apasionante, muy apasionante. La verdad que sí. También tenemos, hemos dicho que tendremos más actividades a lo largo de este año. No sé si aún podemos avanzar algo. Esteu preparando. Estamos preparando muchas cosas. Estamos también un poco esperando por la comisión, porque es crea la comisión. Porque la idea es andar todos en conjunto. Claro. Es decir, pero no solo para las actividades. El mayor nombre de las actividades se harán a Alacant y a Onil. También hay algún acto institucional a Valencia. A Valencia, claro. El día 3, ¿no? De esta sala. Sí, de la sala. Sí, de la sala. Sí, de la empresa de Antra también creo que vendrá algún. Y bueno, lo haremos presentar, que al final es el proyecto un poco más. Todas las cosas que hacemos durante este año Eusebio Sempere son importantes, pero al final esta es un poco la que ha de perdurar en el tiempo. Yo creo que ya ha pasado mucho tiempo y que Eusebio Sempere merece tener esta sala así, ¿no? De fe, creo que él nos deja en el 85. Sí. Fixat, que han pasado muchos años, ¿no? Sí. Sí, es verdad. No sé por qué más se ha creado. Sí que es de veces que otros ajuntamientos o así han hecho alguna cosa que siempre está bien. Pero bueno, creemos que es el momento adecuado para que tenga la sala y además porque también serán, al final, una coordinación con el Museo de Alacant, ¿no? Para montar y bajar árboles, para montar y bajar turistas o personas que les agrada el arte, ¿no? Y bueno, es el momento y estamos encantados. Yo tengo muchas ganas de verlo porque ya me conozco los planos, los mesures y quiero que esté porque creo que es una cosa que a la gente le agradará y para poder gaudirlo, que es lo más importante, ¿no? Hay cosas para tocar, que eso siempre está muy bien en los museos. Qué chulo, t'agrada tocar a ti, Raúl. Sí, sí, sí. Qué guay. Bueno, yo el veo la careta, el veo los ullos así brillosos y digo, sí, es que lo has hecho también con mucho cariño. Sí, la verdad es que sí, se ha trabajado con mucha ilusión, bueno, porque a mí la figura me gusta, pero no solo es porque a mí me gusta la figura, sino porque creo que a O'Neill le doy también eso a Eusebio. Hay gente que me ha telefonado para decirme, ¿qué no ha hecho? ¿sabes? Es que, ¿sabes que yo creo? Mira, que se dicen cosas y yo digo, sí, 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 estamos haciendo unas cosas muy chulas, pero... Espera un momento. A mí me hubiera agradado que esta sala se hubiera oberta el Dilluns, obrirla con todo el Dins y hubiera sido como una manera de rendir el homenaje... El que le debe, también, el que le toca. Sí, sí, yo creo que sí, pero de veces la administración no funciona como todos lo queremos y ha sido más esprayet, pero la sala estará oberta y bueno, eso es fantástico. En estío, intentaremos que estiga en estío. He marcado un día. Has marcado un día. Pero no voy a decirlo por si de casa. No lo digas. He marcado un día, pero bueno, si... Ya veremos, pasar festes, ¿qué pasa? Vale. Raúl, un placer tener el programa. El día 3 estaremos ahí en esa presentación de Space en Pere, donde conocemos más cosas. Pero mil gracias por estar así. Gracias a vosotros y bueno, a pesar de que es una rueda de prensa, que la gente de ONIL que está convidada será a las 12, a partir de las 12 al Palau, la presentación del proyecto y cualsegual que venga pueda venir. Que vaya. Y a Xina ya comencemos a saber. Que bien, que bien, que bien. Raúl, enhorabona, que vaya muy bien. Dilluns estamos ahí. Muy bien, gracias. Nosotros seguimos con más temas, más cosas así al Mosaico de las Comarcas. Entre Alcoy y Cocentaina. Restaurante Tiro de Pichón. El mejor lugar para disfrutar del mejor sabor. Clínica Odontológica Doctor Joaquín Sánchez Pico. Ortodoncia, Estética Dental, Odontopediatría, Odontología General, Implantes, Cirugía. Encuéntranos en calle San José, número 22 I Alcoy o llamando al 722 641 708. Clínica Odontológica Doctor Joaquín Sánchez Pico. Especialistas en cirugía, implantes y endodoncia. Beatriz Solá, Salón de Estética. Contacta con nosotros en el 676-897-141. En Avenida de la Paz 25, segundo C, de O'Neill. ¡Te esperamos! Motos JJ Guil, el taller especializado en equipos de trial, reparación de todas las marcas. Motos JJ Guil, les desea unas felices fiestas. Transportes Alvero. Distribución de gasóleos A, B y C a domicilio. Gasóleos Calefacción. Servicio para empresas y particulares. Carburantes de calidad al mejor precio. Sistemas de medición de última generación y perfectamente calibrados. Llámanos al 96 655 6001. Este invierno, el mejor calor te lo ofrece Alvero.